Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los muñecos asesinos que encontramos a lo largo de las más famosas películas de terror Aquí tenemos un caso donde quizá el muñeco en sí no es el centro de la trama pero se ha vuelto sinónimo con la misma en la cultura pop gracias al escalofriante impacto que deja en la audiencia con su tiempo en pantalla Ellos están aquí, vamos a ver de quienes hablamos ahora que entramos en la cuarta posición Cuarta posición, muñeco payaso de Poltergeist Tenía que haber un payaso aquí en alguna parte y esta escena creó a toda una generación de colrófobos cosa que después se pondría peor la próxima década ya que los niños tuvieron que lidiar con Pennywise Pero en fin, Poltergeist comienza con Robbie Feeling asustado un poco a la hora de acostarse por el muñeco que tiene en la silla a los pies de su cama Lanza una chamarra para tratar de cubrirlo pero falla y valientemente se encoge de hombros antes de meterse debajo de las sábanas pero cuando vuelve a mirar, la silla está vacía ¿A dónde se ha ido el payaso? ¿Está debajo de la cama? No amigo, está detrás de ti Si eso no fue suficiente payaso por su dinero en realidad en el guión de la película había más aparición de este muñeco con una escena en la que Robbie encuentra que el muñeco apareció misteriosamente en el patio trasero durante su fiesta de cumpleaños Ahí es donde nos damos cuenta que este tipo de juguetes ya no debería de estar en los cuartos de nuestros hijos o hermanitos Vámonos directamente a la recomendación con un jueguito indie bastante adorable y bastante espeluznante también platicaba ahorita antes de entrar al segundo con el buen Ángel Garmon que a mí me gustó mucho yo lo jugué bastante y me emociona mucho esta renovación en HD ahora que está rehecho totalmente en Unity creo que está hecho o en Unreal? No, está hecho en Unity En Unity, ¿no? rehecho en Unity y creo que Unity es que ha mejorado mucho con sus modelos en 3D y todo entonces bueno, estoy hablando de Spookies, Jumpscare Mansion, HD Renovation en un juego en el que tienes que traversar mil cuartos de una mansión cada uno más espeluznante que el anterior empieza un poco lento la verdad es que tienes que tomarle paciencia pero tiene un estilo narrativo único que se va desenvolviendo conforme avanza volviéndose algo bastante, bastante creepy la verdad Oye, aparte, mejor conocido para algunos más odd como, ¿cómo se llamaba antes? Spookies, House of Jumpscare, House of Freaky ¿Quién sabe qué onda? Pues Jumpscare No me completo que por cuestiones legales ahora es el que tenemos ahora, ¿verdad? Pero realmente lo que dice Mikey es muy interesante porque es un walking simulator básicamente con sustos como lo encontrarías en cualquier casa de espantos en tu localidad Aquí el pequeño detalle es que hay una narrativa muy densa detrás de cada una de estas extrañas criaturas que poco a poco se van manifestando a lo largo de la mansión y por supuesto, con un mundo tan expansivo hay múltiples finales y es un reto solamente llegar a un final sino llegar al buen final Al buen final Al buen fin Nunca hay buen fin Nunca hay buen fin, ni buen final ni nada O sea, cada día es un nuevo horror y cada espécimen es peor que el otro porque de hecho estas criaturas que vamos encontrando a lo largo de lo que vamos Traversando esta mansión Se hacen llamar espécimen Me encanta esa palabra, gracias Ya nunca me la voy a sacar de la mente Pero el punto es que terminas encontrarte con estos monstruos a lo largo de tu trayectoria y cada uno es más aterrador que el otro Obviamente, como dices, tiene una narrativa bastante densa y esta narrativa la puedes encontrar con diferentes notas que te vas encontrando en las habitaciones y en computadoras donde vienen archivos y ciertas anotaciones que hicieron de cada uno de estos espécimenes donde te dicen cuáles son sus métodos que utilizan para asesinar y demás cosas así Para exterminar Para exterminar, desinstalarte de la vida Entonces, obviamente, tienes que tener tus precauciones Y si eres una persona que se asusta muy fácil porque sé que sí pasa También puedes desactivar Desactivar los jumpscares para las personas que tienen problemas cardíacos como yo Yo tengo problemas cardíacos Y en realidad yo no lo veo tan necesario Igual si alguien, algún infante quiere jugar el juego tal vez sea necesario ¿Pedro Infante? No, 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 por favor no No, él ya no está vivo Pero alguno de sus descendientes Pero tal vez alguno de sus descendientes más pequeños Y es porque desde un inicio empieza con unas criaturas súper lindas De hecho, al principio todo te va a parecer como muy kawaii Así como yo, una abejita por ahí Fantasmitas con caras de 2.3 Entonces, a eso también es a lo que me imagino que se refiere Mikey con el que empieza lento No te van a dar como de pronto toda la historia Ni de pronto el gran jumpscare porque todo es como muy, muy, muy lindo Pero es parte de lo bueno del juego porque entre más avanzamos en estas mil cuartos Pues imagínense, poco a poco se va poniendo más creepy y más creepy y más extraño Y como buen juego de terror creepypastero ¿Por qué es de esos? Porque son de esos También ya si uno investiga en internet y se pone a indagar y desmenuzar un poquito lo que la gente ha investigado del juego Te encontrarás con wikis súper densas de cada uno de los enemigos y cómo estos enemigos simbolizan algunas cosas y otros no, simplemente son inspiraciones vacías Pero sí hay, sí hay un metajuego interesante que se puede investigar en internet Está muy de moda ahorita que los juegos indies de terror tengan lore, ¿no? Tengan información hay que desenvolverle más allá del juego o de la mecánica de juego en sí Y este es uno de ellos La verdad es que está muy, muy suave y me gusta mucho que ahora se vea más bonito y hasta en 3D y todo bonito Así que ahí lo tienen Disfruten, diviértanse y asústense con Spooky's Jumpscare Mansion HD Renovation Hola, soy Spooky, y esto es mi casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al regresar estaremos platicando sobre Acuno Hanna En Soriana, apoyo entero